Los agentes del destino Recibamos a nuestro exalumno favorito y próximo senador del estado de Nueva York, David Norris Gracias, gracias, ¿cómo están? Mi nombre es David Norris y quiero ser el siguiente senador del gran estado de Nueva York Bienvenido, buenos días, visitaré Jones, iré puerta por puerta y conquistaré la ciudad Gracias El reciente apoyo del sindicato de bomberos es un nuevo impulso a Norris Que ya tenía una ventaja de seis puntos sobre su oponente, Roger Linton Cuando te llevo a ver en Seas Pan y te levantas, creo que estás a punto de decir ¡alcohol! Congresista, empezaste tu carrera hace ocho años con arrebato O mejor dicho, arresto David Norris, acusado de alterar el orden El chico malo de la política se postula para el Senado Los últimos ocho años, David Norris ha representado a Brooklyn La ciudad de Nueva York y Norteamérica Mi jefe de campaña, Charlie Treanor, ellos son votantes En la última encuesta subiste diez puntos ¿Subimos diez puntos? No será fácil alcanzar la meta, ya que la oposición es muy fuerte Y lo que dicen sobre mí es que soy muy joven para ese escaño Hay ventaja, pero sigue con intensidad Claro, un trato hecho Gracias, Gary Pero no importa porque es la misma gente que dijo que los jóvenes no votan Y que a los jóvenes no les importa la política Pero he venido a decirles que el futuro depende de sus decisiones, no de otros Así que hoy quiero ponerlo sobre aviso Porque este noviembre quiero que sepan que fueron los jóvenes como ustedes los que los vencieron ¿Qué pasa? David Norris al descubierto David Norris grabado en broma en una reunión universitaria Sí ¿Alguna idea? Trabajo en eso Manténme informado Sí Hasta hace poco David Norris tenía mucha ventaja en las encuestas Mary Mattal y James Carville están aquí Mary, esto aún es una sorpresa Noche de la votación Era una promesa política Con un pasado difícil Creció en un barrio pobre de Brooklyn Sufrió la pérdida de toda su familia De su mamá y su hermano a los 10 años De su padre antes de entrar a la preparatoria Tenía un gran futuro Y fue la persona más joven en la historia Que entró a la cámara de representantes James Sí, fue electo cuando tenía 24 años Pero tuvo una riña en un bar la noche en que fue elegido Eso me gustó De hecho, luego aparece su foto impresa en el New York Post Creo que la noticia de esta clase fue demasiado para los votantes Fue algo que exhibió un nivel de inmadurez e impulsividad La gente quiere madurez adultos en el Congreso Es una noche importante ¿Todo el mundo listo? ¿Te ves exhausto? Tómate unas vacaciones cuando esto termine Las mereces No creo que esta clase de cansancio se pueda arreglar con unas vacaciones Todo el mundo necesita vacaciones Hasta nosotros Bien, que vuelva a la celda Hola ¿Por qué sigues viendo CNN? Bueno Se están anticipando Ven Ponte tu corbata y andá, ¿no? Las cifras de Suffolk Linfield, 415,120 Y Norris 372,033 Wow Creí que ganarías en Suffolk Llegaron las del Condado Kings Wow Y no gané en Brooklyn Será aplastante La NBC te entrevistará Gracias Voy a trabajar en mi discurso David David Oye Lamento que perdieras tu tiempo, Charlie Noticias NBC declara ganada la elección para Roger Linfield Tras una pobre afluencia en el Condado de Suffolk y su natal Kings Ahora parece que David Norris perderá estrepitosamente la elección Hola Hola Creciendo en Suffolk no quiero sorprender a nadie Pero tuve algunos reyes en la vida No importa si te derriban Si no lo que haces para levantarte A mí los he venido aquí a decirles que me voy a levantar Hoy no se trata de mí Sino de unir filas y Recibir al nuevo senador del gran estado de Nueva York Roger Linfield Hola Es el de hombres Si Lo siento mucho No me quería intrometer Solo que No supe que hacer Te oí entrar y decir hola Y tal vez debí saludar Pero creí que sería extraño en el baño de hombres Y luego te escucho hablar contigo mismo Y Obviamente era personal Así que me sentí en tierra de nadie Todo eso fue demasiado así que aparecí ¿Y qué estás haciendo aquí? Es que Me oculté de vigilancia ¿Por qué? Entré a una boda Sin invitación ¿Y todavía se usa? Fue un desafío ¿Y quién te desafió a entrar a la boda? Pues yo ¿Ah? Yo entré a una boda así ¿En serio? Sí, de adolescente Me descubrieron Pasé la noche en la cárcel Creo que pasó más de una vez Por lo que sé Eres el candidato al senado ¿Verdad? Sí Ese hombre soy yo Y a juzgar por tu discurso No vas ganando No Qué lástima El otro es un idiota Sí, es un idiota Ojalá lo hubiera dejado más claro En la campaña de... Y en lo personal Creo que mostrar tu trasero En una reunión universitaria No es para tanto El post no tenía que sacar la foto Al menos no en la página entera Exacto Ese fue mi momento favorito De toda tu campaña ¿En serio? Me hubiera servido en mi equipo Hace un par de meses Sí, tal vez habría sondrado Cada palabra que saliera de tu boca Antes de que la dijeras ¿Te gustan los políticos? Sí, cuando hacen cosas Con las que me identifico Como enseñar el trasero Me encanta Un candidato así No podrían entrar al consejo estudiantil Mi candidato sabría anudarse la corbata Es adherible Ay, ojalá Habría sido mi otro momento favorito De tu campaña ¿Aún tienes oportunidad? ¿O ya se acabó? Él está destrozándome Lo siento Bueno, perder tiene sus ventajas ¿Como cuáles? De entrada Como político Jamás estás tú solo Si no estás dormido O en el baño En general Y eso llega a cansarte ¿En serio? Sí, porque Ahora estoy ansioso Por pasar el tiempo Sin compañía Eso no es verdad Creo que te fascina Te conozco Sí, creo que debí ser más convincente Ay, claro No tienes que preocuparte Por ser convincente Hasta la siguiente elección ¿Eres votante oficial de Nueva York? Tengo cara de que lo soy Qué extraño Qué extraño Oye 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 Madame Tengo que salir Madame Así está mucho mejor Está escapando Escalera a su oeste Disculpe Señorita ¿Qué fue eso? Es que no tengo idea ¿Estás listo? Sí, sí ¿Sí? Hay que hablar, ven El congresista David Morris ¿Saben? Crecí muy cerca de aquí En Red Hook También las quiero Pero hay una regla En mi vecindario Cuando tienes una pelea En realidad no importa Si te derriban Sino lo que haces Al ponerte otra vez de pie Y he venido aquí A decirles Que me voy a poner Otra vez de pie Es mentira No teníamos esa regla En mi vecindario Solo es una de esas frases Que dan Que dan resultado Con el grupo de sondeo Así que Seguimos usándola Pero no es cierto En el 98 Di una entrevista Para GQ El título era El congresista más joven Ya que cada historia Ha intentado explicar Cómo llegué hasta aquí Tan rápido Y la palabra Que muchos seguían Usando Era auténtico Pero hay un problema Esta ni siquiera Es mi corbata Señores Fue seleccionada Para mí Por un grupo De especialistas En Tenafly New Jersey Que la eligió Entre otras 56 Corbatas seleccionadas Es más El análisis dice Que tengo que apegarme A una corbata Que sea roja O a una azul Nada más Y con una amarilla Parecía que tomaba Mi situación a la ligera Y que podría bajarme El pantalón de nuevo En cualquier momento Con una plateada Implicaba que Olvidé mis raíces Mi calzado Un calzado lustroso Lo asociamos Con Abogados elitistas Y banqueros Si quieres el voto De un obrero Tienes que facar Un poco tus zapatos Pero no tanto Como para distanciar A los abogados Y banqueros Ya que los necesitas Para pagarle especialistas Como los de Tenafly ¿Y cuál será El nivel de opacidad Correcto? De hecho le pagamos A un asesor 7300 dólares Si fueron 7300 dólares Charlie 7300 dólares Para que un asesor Nos dijera Que este Es el perfecto nivel Debo tirar Debe derramar café En su camisa A las 7.5 Cuando mucho A las 7.5 Lo haré en el momento En que entre al parque No me imagino Estando tras de él Tanto como tú Para tecnología energética Eficiente RSR Venture Capital Anunció ayer Que el excongresista David Norris Era su socio ejecutivo Norris Impulsó sin éxito Una ley en el Senado El mes pasado Pero su discurso De aplicación Fue considerado Por muchos Como electrizante Y lo convirtió En el candidato Idóneo Para el Senado En el 2010 El banquero Charles Traynor Fundó la RSR Una de las más exitosas Firmas de inversión De capital Traynor Es amigo de la infancia De Norris Y fue el jefe De su campaña Para el Senado Hola Tom Frankles Del Jornals Te llamará en 5 minutos Le di tu número ¿Quieres darle el 3227? A este número No me acostumbro No puedo Te pediré que te asocires A las firmas Sus llamadas deben hacerse A una Blackberry De la compañía ¿En serio? Sarban Soxley Votaste por la ley Es más También la avalaste Sí, sí Lo recuerdo Oye Te vi en televisión ¿En serio? Sí ¿Qué dijeron? Que estás calvo Gracias Sí, fue muy extraño Porque era un programa de finanzas Pero la verdad Es que quedaron cautivados Con tus grandes entradas Voy a colgar Adiós Congresista Debí decirle Que realmente admiro Lo que hizo hace un mes Gracias Qué amable ser Ojalá hubiera más políticos Como usted Gracias Ya estoy retirado Tengo que encontrar otro empleo Le irá bien Gracias Alguien quiere alcanzar el autobús Hay otro M6 Que viene atrás Oiga No es verdad Lo siento No puede ser ¿Nos conocemos? Lo he visto en alguna parte Sí Del baño de Waldorf Exacto ¿Estabas viéndome las piernas Mientras dormía? Sí Quedé indefenso Ante este pequeño vestido tuyo Es una falda Es un cinturón ¿Por qué te gusta usar tantos colores? ¿Por qué te gusta usar aburridos tonos de azul? Porque mi ropa combina Tu equipo te eligió el aduendo Ya no hay equipo Se acabó Lo elegí yo mismo Te escuché hablar Sí, el discurso Algo debió afectarme Guau Es especial Aunque Intensifique el momento Hola 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 Ni siquiera funciona Puedes sonar más alto O ya lo tienes al máximo Es nuevo esto ¿Te apostolarás otra vez? No lo sé Entro a un nuevo empleo hoy Debes hacerlo otra vez No puedes dejarlo así El país era Gobernado por idiotas Como Linfield Ya es así No lo siento No sé qué pasa ¿Está herido? Estoy bien ¿Quiere darme eso? ¿Seguro que está bien? Sí Yo te pagaré la tintorería No, por favor, olvídalo Siete dólares será suficiente Consérvalos, te harán falta Sí, ¿sabes qué? Te anota tu teléfono Así te llamaré E iré para recoger tu falta Ay, pero qué bien Fue muy sutil realmente No puede ser Ya sé ¿Por qué no mancho tu camisa Y estamos a mano? Es una terrible idea Es una gran idea Solo un poco, nada más Es que, de verdad ¿Estás loca? Ahora lo compremos Mira, aguanta Tranquila No está aquí Lo sé Lo lamento Oye, ¿quién era? Yo qué sé ¿Qué más? Aparece en la pantalla ¿Quieres? No Y ahora eres una niña Qué graciosa Es un maldito necio, ¿verdad? Lo lamento No sé qué pasó Solo pasó ¿Ya está? Era el teléfono Yo le dije Me llamo Elise, por cierto Y no lo voy a olvidar Este es mi nombre Que me hables, gracias Te llamo La mañana después de la votación Desperté pensando en ti David, ¿qué hay? No voy a creer ¿A quién me encontré? ¿A quién? A la chica de la noche Y de la votación ¿La que besaste? Ella me besó ¿Sigues afirmando eso? ¿Es la verdad? Como tú digas Te están esperando en la sala de juntas ¿Sí? ¿Qué lo diría? Es increíble, ¿no? Te felicito Pero que no te asesoren Tus discursos nunca más Porque no funcionará otra vez Te da envidia Porque es el mejor discurso que he dado Y tú no lo hiciste Escucha, creo que votaré Contra tu idea de paneles solares ¿Por qué? Pues la investigación es suficiente Y el precio base Es demasiado elevado Bueno, claro que es elevado Pero si la compañía No se involucra en esas cosas ¿Quién hará? Pues convenza a la junta Lo haré Adiós Hola, Janet Hola, Susan Ya nos ha aprobado La realización del caso Dos minutos La realización es suficiente Y el precio es demasiado elevado Oigan ¿Qué es lo que están haciendo? Reneguado Atrápenlo ¡Llama a la policía, Janet! ¡Llama! No irás a ningún lado, David David, solo tienes que escucharme Yo me hago cargo David Lo estás haciendo más difícil De lo que deberías Oigan, con cuidado Con cuidado Tranquilízate Tranquilo, David Tranquilo, David Tranquilo, David Tranquilo, David ¿O sonrisa de la ley? No, señor ¿O sonrisa de la ley? Sí, no, señor ¿O sonrisa de la ley? Sí, señor Sí, señor Sí, señor No, señor No, señor Sí, señor Está claro Yo lo arreglaré No es posible ¿Donaldson? Sí ¿Qué quieres hacer? Debemos reiniciarlo Pide un portafolios Bromeos Necesitamos una orden del superior Informa al área legal Ya estamos aquí El superior no va a aprobar un reinicio Esto es tu culpa No tendrás un portafolios Oigan ¿Qué opciones tengo? Oigan Solo miéntele Mentirle a este Oigan ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Mira esto Las dudas lo van a consumir hasta que fallezca No dejará de buscar respuestas No se rendirá Hay que vigilarlo Para siempre Para que no lo cuente Sería un efecto dominó ¿Supiste del caso Torres hace 40 años? No es así de grave ¿O sí? Al final fueron francos con él ¿Totalmente? Así que no tienes otra alternativa ¿Y todos ustedes quiénes son? Nosotros Somos los que procuramos que todo pase de acuerdo al plan Mi apellido Richardson ¿Creíste que no me esperaría eso? Sé leer tu mente Sí, en serio Piensa en un color Azul Un número 17 Ahora ¿Por qué sigues pensando en huir? No sé qué está sucediendo aquí Pero ya has visto tras una cortina Que tú no debías saber que existía Debe ser confuso No es tu culpa Tu camino en este mundo Debió ser ajustado Debías derramar tu café Al llegar al parque esta mañana Habrías regresado a cambiarte Se te habría ido el autobús Y habrías llegado al trabajo Con 10 minutos de retraso Ya no habríamos estado ¿Se suponía que derramaría mi café? Lo llamamos un ajuste A veces cuando las personas derraman el café O se quedan sin internet O se les pierden las llaves Creen que es el azar Y a veces lo es Otras veces Somos nosotros Llevando a las personas De vuelta al plan A veces Cuando corregir No basta La gerencia autoriza Una recalibración Desplegamos nuestro equipo De intervención Y te hacen cambiar de opinión Eso hicimos con tu amigo Charlie Está bien por cierto No tienes que preocuparte por él Ahora Quiero que entiendas una cosa Si voy a dejarte ir Correcto Muy pocos humanos han visto Lo que tuviste Y lo mantendremos de esa forma Así que si alguna vez revelas nuestra existencia Te borraré el cerebro El equipo de intervención te reiniciará Tus recuerdos Tus emociones Toda tu personalidad se suprimirá Tus amigos y familiares Te tomarán por loco Tú Ya no pensarás nada ¿Entendido? Ni una palabra Sobre nosotros Muy bien Ah Algo más Te topaste con una mujer esta mañana En el camino Elise ¿Y ella qué tiene que ver en esto? Se suponía que no la volverías a encontrar ¿Y eso por qué les importa? Porque es importante Está en su cartera Oigan Oigan ¿Qué les pasa? Tranquilos ¿Qué les pasa? No 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 puede ser ¿En serio? ¿Por qué no hacen? Listo Entiendo Llévenselo Disfruta el resto de tu día Sé caminar Oigan Puedo caminar solo ¿Qué estás haciendo en el piso? Te llamé diez veces y no respondiste Cristín lo encontré en mi oficina ¿Qué demonios estás haciendo? Reúne a todos Ya haremos la junta ¿Tienes jaqueca? ¿Qué pasa contigo? Oye Es en la sala del piso diecisiete ahora Buenos días Congresista ¿Seguro que estás bien? Sí ¿Y tú? Pues sí ¿Por qué? ¿No tienes jaqueca ni nada? No Estoy muy bien hermano ¿No te parece que es una conversación extraña? Respecto al proyecto de los paneles Nuestro técnico tiene serias dudas Sobre la eficiencia que garantizan Tiene que ser veinte veces mejor Que lo que los demás han podido fabricar A ese precio Para que pueda hacer la diferencia Tú ya te habías opuesto Charlie Y con esas cifras es muy... Oigan Sé que es un riesgo Pero Si la compañía no se arriesgue en algo como esto ¿Quién lo hará? Es más Yo podría apostarle a algo que cambiara el mundo Además de que es muy lucrativo ¿David? Sí Es... Es por lo que acepté el puesto Sí Muy bien Lo haremos Sí, estoy viendo el expediente Ven a mi oficina por favor Sí Haré que un mensajero se lo lleve Por supuesto ¿Te pasa algo? Hace un par de horas encontraste milagrosamente a la chica de tus sueños Explícame por qué no tienes una sonrisa de oreja a oreja Ya no tengo su número ¿Qué? La mujer del autobús Perdí su número telefónico Y... Solo sé su nombre de pila Así que... Ya... No la volveré a ver Lo lamento Wow, lo lamento ¿Qué? No le doy... No le doy a ver No le doy a ver No le doy a ver Así que... No le doy a ver Yo le doy a ver Y yo me doy a ver Todo tu mundo está de cabeza y estás pensando en una mujer Aún si pudieras recordar el número, no vas a lograrlo Celular perdido, cambio de número, lo que cause menos repercusiones Me llamo Harry, por cierto Menos repercusiones ¿Ustedes congelan a personas? ¿Congelaron a mi amigo? Se recibe autorización especial para hacer... Meterse en el cerebro de las personas, hacerlos pensar lo que... Baja la voz, David ¿Le doy algo de tomar? Solo agua, por favor Tu amigo va a estar bien Las recalibraciones son pequeños cambios en la forma de razonamiento No tiene efecto en emociones ni personalidad Sería invasivo Dijiste autorización, ¿autorización de quién? Del superior ¿El superior? Shh Solo es un nombre que usamos Ustedes usan muchos otros nombres Aquí no es seguro Búscame en el barco de las cuatro Y te quitaré algunas dudas Si nos expones, aunque no sea tu intención Sí, ya sé, ya sé Me volará la cabeza Richardson tiene absoluta autoridad de reiniciarte Hablas de una lobotomía Que no se te olvide Te veo en el barco de las cuatro Haz tus preguntas, te diré lo que pueda ¿Qué fue lo que le hicieron a Charlie? Cambiar su manera de ver los riesgos de inversión Que alterará sutilmente la dirección de su compañía del modo que el de arriba quiere ¿Y Richardson leyó mi mente? Richardson trató de asustarte No, él sabía el número que pensé, el color Porque lo puso como opción Elige un color, un número No podemos leer tu mente ni escuchar tus ideas Al tomar una decisión, tu mente valora opciones Las percibimos Sabemos cuándo vas a seguir un plan o no Porque acercándonos Percibimos lo que va a pasar Ayudamos a que sigas el plan Solo nos autorizan a hacer eso ¿Te dejan estar diciéndome esto? ¿Acaso me están siguiendo ahora? Debemos monitorear todo el mundo No hay suficiente personal para seguir a cada uno todo el tiempo Y algo pasa con el agua Bloquea nuestra habilidad para leer tus decisiones ¿Eres un ángel? Nos han llamado así Somos agentes asignados Que vivimos más tiempo que los humanos ¿Por qué estás apoyándome? Tengo mis razones ¿Y por qué no me dejan buscar a Elise? Lo único que sé Es que por todos los recursos que han usado Apartarte de ella es inmensamente importante para ellos Vas a buscarla, ¿verdad? No vas a encontrarla Ellos lo impedirán Aunque no intentarán detenerte Hay nueve millones de personas en esta ciudad Jamás la vas a encontrar Olvídala Continúa con tu vida Tres años después Vídeos 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 Quinspelas Gracias por ver el video. ¡Balto! ¡Debo bajar! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Hola! David. Oye, he viajado en el M6 al trabajo a diario por tres años esperando volverte a encontrar. Oye, ¿podemos ir a algún lado a platicar? ¿No tienes que ir al trabajo y demás? No, tengo náuseas. No te he visto en tres años y tengo náuseas. No es una frase halagadora en realidad. ¿Qué es lo que estás buscando? No, no, no. Es que siento que alguien nos está viendo. Hola, Charlie. Voy a faltar al desayuno y tal vez deba posponer el discurso. Acabo de encontrar a Elise. No te despediste de él. Sí, pero nos conocemos desde niños. Es de confianza. No importa. ¿Te gustaría caminar? No. Es que tenemos tanto de qué hablar. No deberías cancelar tu evento. Y si no me agradas, al final del paseo. Correremos el riesgo. En serio. Mi número es el mismo. Llámame ya que antes no lo hiciste. Escucha, si caminas conmigo te explicaré por qué. Ya pasaron años. ¿Cómo sabes que no tengo un lindo novio? Y bueno, ¿ya tienes un lindo novio? ¿Te importaría si lo tuviera? Sí. Entonces no tienes verdaderas convicciones. En realidad no me importaría. Así que no te importa ser un romper hogares, la verdad. ¡Concrecista! ¿Qué hay, amigo? Soy de Red Hook. ¡Eres el mejor! Gracias. Gusto en verte. Oye, si tuvieras esposo, sí me importaría. Solo estás diciendo lo que crees que quiero oír. Soy soltera. Di tu patética excusa por la que no llamaste. No tenía tu número. Te lo di en el autobús. ¿Lo anoté? No. Me robaron y me lo quitaron. No, por favor. No, sí. Me robaron la cartera. Eso es en serio. Ay, por favor. ¿Y para qué te habría conquistado abiertamente hace tres años si no quería llamarte? Porque, no sé, tenías novia y te sentiste horrible. Escucha, Elis, te juro que ya no tenía tu número. Ajá, claro. Escucha, no. Te juro por mis difuntos padres. Eso es fuerte. Sí, es muy fuerte, lo sé, pero es cierto. Ya no tenía tu número. Y no sabía ni tu apellido tampoco. Si buscas en Google solo Elis, aparecen 757 mil resultados con tu nombre. Y en ninguno estás. Hay un problema. ¿Qué? David Norris se salió de en plan... Es infeliz. ¿Cómo la encontró? Al azar. La vio en la calle. No debimos dejarlo conocerla en un principio. Seguimos el protocolo detalle. Viaja en el mismo autobús a diario por tres años. ¿Quién hace eso? Tres años y todavía arreglo tus fallos. Corten la energía de su estudio de danza. Soy bailarina. Oye, no exótica, pervertido. Estoy en una compañía de ballet contemporáneo. No, no, no. Creo que tú te equivocas sobre mí. No, creo que eso fue lo primero que te llegó a la mente. Yo digo que deberías invitarme a una de tus presentaciones. La compañía se llama Cedar Lake y hay una función mañana en la noche, si gustas. ¿Es una invitación? No, es información. Ya contamos con su director artístico y aún trabajamos con Charlie Treanor. Todo esto terminará en una hora. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿verdad? ¿Cómo se acordó de eso? Porque los políticos somos buenos con los dos. Sus decisiones difieren de nuestros modelos. ¿Me hace para dos? Sí, sí. Sí. Con 36 horas sin contacto, ella no le volverá a hablar. Mira su expediente. Es lo último que aceptaría en el mundo. Algo está mal. Estoy viendo puntos de divergencia. ¿Todo en orden? Sí. Ya estamos cambiando la locación de su ensayo. Buenos días. Debes tener el cuerpo adecuado, con flexibilidad en las caderas, en los hombros y cuello largo. ¿Y no lo tienes? Sí, lo tengo. Tuve suerte, pero es que después de 15 años de precisión y de entrenar... No, está todo por aquí. ¿Me acuerdas? ¿Qué? Gracias. Sí, gracias. Así que quise formar otra cosa, algo más abierto. Más o menos... ¿Yo? Lee. Para mí es mucho más que... ¿Qué es esto? Si se besan. ¿En serio? Con eso tienen. Uno de corazón. Si sucede, cada ajuste fuerte que se haga para separarlos causará muchas repercusiones. Creo que todo lo que te pasa en la vida se refleja en tu manera de bailar. No me parece que eso aplique en mi caso, Liz. ¿Qué las tengo? David. Perdón por interrumpir. Hola. Hola, qué gusto verte otra vez, Liz. ¿Cómo me encontraste? ¿Eso importa? Buen trabajo. David, hay una multitud esperando tu discurso de postulación en el puente de Bruce. Lo sé, lo sé. Lo vas a anunciar, oye. No faltes a eso. Lo sé, te dije que no te voy a apartar de mi vista. David, ¿qué te pasa? ¿Quieres ir? ¿Lo quieres ver? Sí, no, no puedo. Es que ahora debo ir a ensayar. De hecho, me avisaron que cambiaron el ensayo al Muelle 17 junto al puente. Escucha, ¿por qué no lo posponlo? Lo haremos en otra ocasión. David, no puedes hacer algo así. Gracias. No lo hagas. ¿Tienes que ir? ¿La cuenta, sí? David, su ensayo es muy cerca. Llegarás ahí en tres minutos después del discurso. De acuerdo, pues. Búscame cuando termines. Haz que el asistente de Charlie le llame. Ahora. ¿Está bien? ¿No quieres que te lleve allá? No, me tengo que ir a cambiar. Ya vas atrasado. Hola. Y tu amigo está por llorar. Sí, lo llevo para allá ahora. Sí, lo sé. Cambiar su ensayo al Muelle 17 fue una buena jugada. Pero aún no hay que cantar victoria. Búscame al terminar. Llegaron los medios. ¿Dónde están? David. Adiós. Lo siento, hay que irnos. Llegaron los medios. Se arregló. Pase lo que pase, no volveré a dejar que se interponga nada. De acuerdo. Te veo pronto. Llamándonos. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Sí. Gracias, gracias. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola, gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Debo decir que es bueno volver a Brooklyn. El ensayo cambió nuevamente a Sir Affleck. Listo. Me postularía para un escaño en el Senado aquí en Nueva York. Y he venido a ponerle fin a esa especulación. Les diré sin lugar a dudas que quiero llegar a ese escaño por el estado de Nueva York. Voy a 17. El ensayo cambia nuevamente a Sir Affleck. Ay, no. Gracias. A usted. Recuerda que irás con el grupo de banqueros del Daily Show mañana. ¿Estás escuchándome? David. Este caso no me deja tranquilo. Tengo que... que ir al Muelle 17. Oye, dale entrevista y haz lo que se te antoja el restaurante. No, 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 tú arregla las entrevistas por mí. Yo estaré con esa gente mañana. David, salen las noticias de la noche. Oye, tengo que ir a ver a él. David, cuando estamos más cerca, luchas a perder siempre. Esto es diferente. ¿A qué ciudad? A Manhattan. ¿Qué locación? Sí, Dark Lake. Es una compañía de danza. Conectando. Llamada fallida. Le va a pedir al empleado de lote su línea terrestre. Ya la corté. Perdón, puedo usar su teléfono. Es una emergencia. Gracias. Al restaurante de Frente. Anulé todo en tres manzanas. Es un dolor de cabeza. Tenemos que ir a hablar con él. Hay todo un mar de mujeres en el mundo. ¿No establecimos que ella era inaccesible? Ya pasaron años, debí olvidarlo. El hecho no cambia. Los hicieron coincidir tres veces. Nosotros no, eso fue el azar. ¿Por qué siempre nos quieren separar? Porque el plan lo dice. Pues, malentendieron el plan. No, nadie malentiende el plan tratándose de ti. Entonces están mal. ¿Sabes quién lo hizo? Eso da igual. No da igual. Tendrías que tener algo de respeto. ¿Qué pasa? Si no tengo que estar con ella, ¿por qué me siento así? Es que no importa lo que sientas. Lo que importa está en blanco y negro. Ustedes no saben por qué no tengo que estar con ella, ¿verdad? Por eso no quieren decirme, no lo saben. ¿Quién es este tipo? Disculpen todos. Amigos, lamento interrumpir su almuerzo, pero es una emergencia. ¿Alguien aquí ha visto una presentación de la compañía de valés Cedar Lake? ¿La compañía de valés Cedar Lake? Yo, yo sí. Gracias, ¿dónde está? Maldito infeliz. ¡Ey, taxi, taxi! ¡Taxi, ey! ¡Taxi! Deberías ir en subterráneo. Todos estos taxis que desvían no tienen planes, ¿o qué? ¿Cuánto tiempo van a seguir? ¿20 minutos? ¿Una hora? ¡Guau! Las repercusiones deben ser infinitas. No me interesa qué obstáculo me pongan. No me voy a rendir. ¡Taxi! ¡Ey, taxi! ¡Taxi! ¡Ey! ¿Está bien? ¿Está herido? ¿Qué pasó? Tranquilo, lo golpearon, lo chocaron. ¿Está bien? Eso, querido. Muy bien, no se mueva. Oiga, señor, ¿está bien? Hola, acaba de ocurrir un accidente en la esquina de Water y Dover Street. Por desgracia, es el único testigo, congresista. Sí, pero ya declaré tres veces oficial. ¿No te faltan un par de detalles? Ah, entiendo. Ni siquiera es policía, ¿sí? Es uno de ellos. ¡Taxi! ¿Sabe? ¿A quién puedo morir? Señor, ¿se quiere calmar? Oiga, sargento. Hola, disculpe, sé que necesita mi declaración, pero ¿debo quedarme aquí o lo puedo hacer por teléfono? No, señor, nosotros le hablaremos luego. Entiendo, ¿y ese hombre está bajo su mano? No importa, gracias. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Oiga! ¿Quiere ganar 100 dólares fácil? ¡Tendrán que cometer un par de infracciones! A la 26 y a la 10. Es una compañía de ballet llamada Cidarny. Siga, pásenla. ¡Cuidado, cuidado! Quiero que siga así y me vale. ¡Desgracias, Denise! ¡Hace un embotellamiento en Roswell y muchas respetaciones! ¡Competeremos! ¡No sé qué hacer con esto! ¡Se acerce el límite! ¡Oigan! ¡Disculpen! ¡Quedamos! ¡Quedan dos! ¡La siguiente! ¡Odio la ciudad! Tengo puntos de divergencia. Solo tiene que verla y llegará al límite de repercusión. ¿Qué? ¡Por la puerta negra! ¡La atravesó! ¡Esa no! ¡La siguiente! Disculpen, soy David Norris. Vengo a ver a Issa. ¡Las bloquearé todas! ¡Tu sombrero! ¿Está aquí? Sí, está en el estudio. ¡Es demasiado tarde! ¡Él ya la vio! ¡Maldición! Ya rompiste tu límite. ¡Celébralo ahora! Lo arreglarán desde arriba. Es Donaldson. No tiene idea de lo que enfrentará. Muy bien, Jason. Ahora empuja. Hay que caminar La intensa química entre ellos, los constantes puntos de divergencia y resultados Tú los separaste dos veces, solo para que ellos lograran volverse a encontrar de nuevo Todo eso parece ser demasiado, así que le dije a Burdensky que investigara esta mañana ¿Ya habías venido a esta oficina? No, claro que no Parece que David Norris y Elise las debían estar juntos, porque eso era lo predestinado ¿Predestinado? En los 70, cuando él nació, estaba predestinado Lo mismo en los 80, 90 Fue hasta el 2005 que cambió el plan, y ella debió quedarse con Adrian El problema es que hay residuos de esos viejos planes que continúan volviéndolos a juntar Ellos sienten que deben estar los dos unidos, aunque no es así Y estamos a punto de hacer que se separen de nuevo Pasaste toda tu carrera, esperando que un día llegara un gran caso Que pudiera darte mucho renombre, tal vez Al fin tienes uno, y viene con trampa ¿Qué? Estoy diciendo que no fue tu culpa Se suponía que estarían juntos ¿Qué? En una versión anterior del plan De hecho, en docenas de versiones Siempre dudé Que fuera solo mala suerte Que ella estuviera Justo en ese autobús Ese día en especial ¿Cómo es que un plan se altera así? No sé Está fuera de mi comprensión ¿Entraremos en servicio? Emocionante Espere mucho Nadie entrará en servicio No creas que llegue a mi puesto por correr demasiados huesos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que asignar este caso arriba a alguien con la altura para resolverlo sin derramar una gota de sudor Se lo llevaremos a Thompson ¿Thompson? Cuando estuvo en servicio, su apodo era... El martillo Destrozará ese tonto romance sin esfuerzo y nos obligará a seguir el plan ¿Por qué arruinar este día tan lindo? Anímate No, yo no bailo Cálmate, todo el mundo baila, solo siente la música Pues me han dicho que soy muy malo, se entiende ¿Quién te dijo eso? Pues, una larga lista de mujeres Ay, qué horror Entonces, ¿sabes qué? Una carrera hasta ese poste Y si ganas, bailo para ti Si gano, bailas para mí ¿En el poste? Si quieres, sí Bueno, esto es serio ¿Cuáles serán las reglas? No hay reglas ¡Ay, maldito! ¡No puede ser! Eso es trapo ¿Pensabas ganarme con esos zapatos? Está bien Oye, no, no, no Alto, alto, alto Es cierto Con estos zapatos me torceré un tobillo Tú dijiste que sin reglas Yo te advertí que... ¡No! Dijiste que no las vuelvo sintiendo Gracias ¡No! ¡No! ¡Hola, Lady! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué tal? 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 Debería ir a mi casa por mi smoking Que sea lo último que hagas Tranquilo, tranquilo ¡Tenís jamás debí haber venido aquí Sin ni bailarines de apoyo! ¡Yo volteé por ti! ¿Cómo estás? ¿Creciste por aquí? Sí Sí, tres manzanas hacia allá En Pioneer Street Mi infancia entera ¿Y cómo eras de niño? Pues pasaba más de la mitad de mi tiempo En la oficina del director Como hasta sexto grado ¡Guau! Sí, fue cuando mi madre y mi hermano Fallecieron con un mes de diferencia Así que... Lo lamento No, olvídalo A ver, siempre cuento la historia De lo que me inspiró a entrar en la política Porque mi padre me llevó a la galería del Senado Sí Y nos sentamos juntos Y es cierto Lo que omito es que Lo hizo cuando fallecieron ellos Y... Y yo estaba tocando fondo Así que quiso alejarme de aquí por un rato Y planeo un viaje a Washington Creo que porque JFK era su ídolo Nos sentamos juntos en la galería Y recuerdo que yo lo observaba Los miraba Y supe que eso era lo... Lo que quería Quisiera que él pudiera verme ahora No, no... Mi intención contarte esto ¡Gracias! 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 David 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 ¿Hola? Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Hola No, eso fue... Porque estaba dormida No... No, ahora no ¿Por qué llamas? Claro, ya me tengo que ir No, tengo que colgar Sí, adiós Lo siento mucho Tranquila, ¿todo bien? Sí Dios, eso fue tan extraño Me desperté y... No estabas aquí Y luego el teléfono sonó Y... Era mi ex, lo cual es muy extraño Claro, es que no hemos hablado de esas cosas Claro Terminamos tiempo atrás y... Se acabó Y ahora llama cuatro veces en una mañana ¿Te llamó cuatro veces esta mañana? Ajá ¿Y hace cuánto que terminaron? Ah... Tres meses Es como si supiera que estaba con alguien ¿Fue algo serio? Me iba a casar Entonces no era tan serio Exacto ¿Y qué pasó? ¿Lo quieres escuchar? ¿Qué? Ah... Él es... Un gran chico... Magnífico coreógrafo y bailarín Teníamos el mismo grupo de amigos Nos conocemos desde hace mucho tiempo Pues sí, oye... Excelente ¿Por qué no se casaron? Por culpa tuya No soy una romántica empedernida Jamás me permití ser de esa manera Pero cuando sentí... Aunque fue un momento lo que sentí contigo... Me arruinaste y no me quería conformar Sé lo que se siente Estoy aterrada realmente No te voy a lastimar No necesitas decir eso No voy a herirte Esta es la primera vez en... En 25 años que no me siento abandonada Uff, esa es mucha responsabilidad para mí No sé si estoy conforme con eso Demasiado tarde Se supone que tengo que ir a una entrevista ahora ¿Y si te digo que no estoy listo para apartarte de mi vista aún? Suena linda ¿Me acompañas? Sí Perfecto ¿Será que eres atractivo? ¿O es solo que Washington está sobrepoblado de... No quiero decir horrendas abominaciones? Esto se estaba poniendo raro, ¿no? David Norris, amigos ¿Qué es eso? Y no me imagino Siento entrevistado cientos de veces Disculpe, señorita Sí El señor Norris me pidió que le diera un mensaje Lo llamaron a una reunión Dice que es urgente, pero... Ah, está bien Dice que la llamará en cuanto salga y que la verá en la función Muy bien, gracias Por aquí, señor Gracias Hola Es frustrante, ¿verdad? Mi apellido Thompson ¿Qué pasó con el libre albedrío? De hecho, eso ya lo hemos probado Después de llevarlos de casa y recolectar hasta llegar al imperio romano Nos apartamos A ver qué tal lo hacían solos Nos dieron la edad media por cinco siglos Y al final se decidió que debíamos volver El superior creyó que tal vez se requería hacer un mejor trabajo enseñándoles a andar en la bicicleta Para quitarles las rueditas después Así que les dimos el renacimiento, la iluminación, la revolución científica Durante 600 años les enseñamos a controlar sus impulsos con la razón Y en 1910 nos apartamos de nuevo En 50 años nos brindaron la primera guerra La depresión, el fascismo, el holocausto Y además de eso llevaron a todo el planeta al borde de la destrucción con la crisis de misiles de Cuba En ese punto se tomó la decisión de volver a actuar antes de que hicieran algo Que ni siquiera nosotros arreglaríamos No tienen libre albedrío, David Tienen la apariencia solamente De verdad espera que le crea, tomo decisiones a diario Decisiones como qué pasta dental usar o qué bebida ordenar en la cena Pero la humanidad no tiene la suficiente madurez para controlar lo importante ¿Y ustedes se encargan de lo importante? Pues hasta donde sé, el mundo es un lugar deplorable Aún existe Ya se habría extinguido de estar en sus manos Dígame por qué no puedo estar con Elise Porque el otro no tenía idea Conocer a Elise en el Waldorf hace 3 años no fue al azar Fue por nosotros Sabíamos que te inspiraría para ese discurso El discurso que te volvió a traer del borde del olvido Y... Te convirtió rápido en el favorito de esta nueva elección Entonces también quieren que gane la elección Esta... Y cuatro más después Y no sólo estoy hablando de elecciones para el Senado A ti te importa David, de corazón Lo que tu padre quería al llevarte a la galería del Senado a los 10 años Lo que tu hermano quería cuando te hizo prometer el día previo a su sobredosis Que tú no serías como él ¿Por qué crees que tienes ese anhelo de estar frente a la gente? Ese terrible vacío cuando no estás No haga eso David, puedes cambiar el mundo Pero eso no pasará Si te quedas con ella ¿Y por qué les importa a ustedes a quien ame? Esto no es por ella Es por ti Lo que pasa contigo Estando con ella ¿Y qué sucede conmigo? Soy mejor estando con ella Usted lo dijo, el discurso En pequeñas dosis Elis era la cura Pero en grandes dosis Te consumiría mucho Que no hable David, el presidente No debe ser una hoja al aire Que no hable, esto no funciona ¿Por qué te niegas a aceptar lo que debería ser obvio a estas alturas? Ya viste nuestro alcance Sin duda somos lo que te hemos dicho Escucha El punto no es quiénes son El punto es lo que yo soy No vas a huir de tu destino David Estoy en desacuerdo respecto a cuál es mi destino Sé lo que siento por ella Y eso no va a cambiar Solo tengo las decisiones que tomo Y la elijo a ella Pase lo que pase Son las 6.20 Si te vas ahora aún podrás llegar a su función Porque ya lo que pasa Dijo Que se nos quede Son las 8.20 Son las 9.60 Son las 9.60 Son las 9.60 Es una hermosa bailarina. ¿Que no se lo dije bien claro? Hay más información que no te he mencionado. Supongo que no tuve el valor. Si te quedas con ella, no solo aniquilará tus sueños, también los de ella. ¿Qué? Elisa convertirá en una de las bailarinas más famosas del país. Y después en una de las mejores coreógrafas del mundo. Si se queda contigo, terminarás solo dando clases de danza. Cuando algún día mires atrás de ella, solo recuerda. E intenté razonar contigo. No, 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 no. No, no. No, 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 terminan. ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no, no. Pero si sigues con ella, la apartarás de lo único que a ella le importa. Depende de ti. ¿Es solo un esguince? Sí. El doctor dijo que me repondré en un mes o menos. Es... es una gran sorpresa. Ay, es una liria. Claro, claro. Eres una gran bailarina. Sanarás rápido y serás cada vez mejor. Es... Tengo que hacer un par de llamadas. No está bien. Feliz. Estoy muy feliz por ti. ¿Está hecho? Thompson lo consiguió. Lo sé. No dejes que te afecte. Igual que con su familia. Así es el trabajo. ¿Te has preguntado si está bien? Al menos, si siempre es lo correcto. No tanto como antes. Escucha, el superior tiene un plan. Solo vemos parte de él. 11 meses después. David Norris ha pasado los dos días anteriores en campaña en el área de los Tres Lagos. Recibió muy buenas noticias el día de ayer, cuando la encuesta del New York Times lo posicionó con 16 puntos de ventaja por encima de su oponente. A menos de un mes del día de la votación, desde su postulación, hace 11 meses, Norris ha tenido... Hola. Gracias. Mucha suerte. Gracias, señor. Gracias. La necesito. Gracias. ¿Para quién es? Para mi sobrino May. ¿A qué tiene? ¿Representa a los mías, sí? Sí, 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 claro. Bien. Gracias, gracias. Un placer. Gracias. ¿Se toma una foto con nosotros? Claro, vengan. Muchas gracias. Gracias. ¿A usted? Ay, qué buena persona es. Yo sí voy a volar. Hola. Te enseñaré esto, igual te ibas a enterar. Quería estar contigo entonces. Entonces, bailarina de asalto cuántico. Se va a casar con el que ya estuvo comprometida. ¿Estás bien? Creo que voy a... Tómate el día. O tómate un par, llevas la ventaja. Ya sabes que puedo arruinar la ventaja. Solicito de licencia de matrimonio. Congresista. Gusto en verlo otra vez. Hola. Su amigo le dejó esto. Dijo que sabía que vendría. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué querías verme? Thompson mintió al decir que no podías estar con Elise porque impulsa a tu lado, rebelde. ¿Y por qué? ¿Por qué le dan tanta importancia? Porque ella es suficiente, David. Si la tienes a ella, no necesitas llenar el vacío en tu interior con aplausos, votos y... Sueños de llegar algún día a la Casa Blanca. Es importante, pero eso no es lo único que importa. ¿Por qué eres tan diferente de ellos, dime? Tu padre era un hombre muy sabio. Él pudo haber logrado más. Lo deseaba. Tu hermano también. Pero el plan no lo permitió. ¿Y qué pasó con mi madre? No tuve que ver. No fue ninguno de nosotros. ¿Fue el azar? Lo siento. Aunque Thompson no mentía. Y hace rumor que puedo ser candidato presidencial. Improviso mis discursos, voy 16 puntos arriba. El público te ama. Antes de conocer a Elise, solo eso me importaba. Ahora ni siquiera noto eso. No dejo de pensar en ella. ¿Sabes en dónde se va a casar? Será frente a un juez temprano mañana. ¿Y está feliz? Thompson no te dejará acercarte a ella. Ni esta noche, ni mañana, ni nunca. Gary, ella es feliz. Debo intentar recuperarla. Ayúdame. Ayúdame a llegar a ella. Te sentirán aproximarte a un kilómetro. ¿Qué tal si me muevo a tu velocidad? Háblame sobre las puertas. La lluvia acabará en la siguiente hora. Y es lo único que evita que nos vean por ahora. Si vamos a hacerlo, necesitamos toda la noche y un lugar rodeado de agua por seguridad. Siempre tienes que girar la perilla a la derecha. ¿Y qué pasa si la giro hacia el otro lado? No querrás hacerlo. Eso es para nosotros. Pon tu mano en mi hombro. Y no te sueltes hasta que cruzas el umbral. ¿Nunca tienen seguro? No, si usas uno de nuestros sombreros. Camina, David. Esto es... El Museo de Arte Moderna. ¿Sí? Lleva la puerta. Esta es la estación principal de bombeo para el centro de Manhattan. Está a 10 manzanas de la corte. Espera aquí. Hola. ¿El escenario está vacío? Cariño, ¿estás bien? Sí, es que... Tengo el impulso de estar en escena. El sur de Manhattan es capa sobre capa de sustrato. Así llamamos a las puertas que se han añadido con el tiempo. Hace que sea más complejo navegar en el centro que en el área norte. Y es más lento. ¿Tu destino? Central Street 60. Juzgado 300. ¿Qué? Hay miles de formas distintas de llegar a la corte usando las puertas. Quiero que aprendas a quedarte en el sustrato para que Thompson no sea capaz de detectarte así. Muy bien. Al sur de la cafetería hay una puerta roja. Apareceré en Broadway al nivel de Leonard Street. Así es. Continúa. Después de Leonard a media manzana de ahí. Bien. Supón que Thompson está ahí. Entonces voy al este a Lafayette. No, es Crosby Street ahí. Ocho puertas. Iré en zigzag por todas partes. Me voy a tardar. Pero cada vez que cruces una puerta, sus mapas te perderán el rastro. Es más seguro. Mira, necesito que entiendas. Esto jamás se había hecho. Así que al momento de cruzar la primera puerta, se desatará el infierno. Piensa que todo aquel que traiga sombrero es una amenaza. No importa si es una gorra simple, un bombín o incluso un yarmulque. Da por hecho que todos los que lo usen trabajan con Thompson. Ni siquiera ustedes cruzan las puertas sin sombreros, ¿verdad? Claro. Es una de las formas en que el superior imita nuestro poder. El agua es otra forma. Y me preguntaste qué haría si Thompson me encontraba en Crosby Street. Exacto. ¿Qué tal si le tiro el sombrero al suelo y luego escapo antes de que pueda levantarlo? Excelente improvisación. Se nos dificulta eso. El camino más rápido sería ir por la puerta azul. Sí, pero estarías expuesto todo el camino. Eso es más peligroso que ir cambiando de puertas. Sí, pero si atravieso los tomaré totalmente por sorpresa. Si es que lo llegas. Ven, tenemos mucho que repasar. Lo que haga falta. Tu padre solía decir eso. Creo que no deberías identificarte con los humanos. No deberías sentir culpa. No estamos hechos para lidiar con emociones como ustedes, pero... No significa que nos sentimos. Algunos más que otros. Tienes suerte. Está lloviendo otra vez. Ya me tengo que ir. La bodega es en diez minutos. Tenemos tiempo. Llegar antes es igual de malo que llegar tarde. ¿Su prometida está aquí? Ya viene en camino. Juzgado trescientos. ¿Estás bien? Sí. Ya es hora. Sí. Iré por la puerta azul. Claro. Aquí está tu pase. No lo pierdas. Gracias, Harry. Suerte. Listo. Creo que el señor no recuso la lluvia para ir a buscarla. Llama al supervisor de la boda. ¿Qué tienes? Nada. Solamente estoy nerviosa. Entraré rápido al baño, ¿sí? Señor, tiene un sombrero. Está en el sustrato. Acaba de entrar al sustrato. Perdón, perdón, perdón. Está bien. No, no, no. Es una emergencia. Lo siento. Lo siento. Caso número veintidós. Pasen al frente. Ya casi. ¿La vas a avisar? Sí. ¿La vas a avisar? Elis. No te vas a casar con él. De verdad, lo siento. Y sé lo que debes pensar de mí, pero... No te puedes casar. No lo amas. Yo fui terrible, lo sé. Voy a casarme. No, no, no. Me voy a casarme. No me toques. ¿Qué estás haciendo? Es que... Sabes que nadie me ha lastimado como tú lo dijiste. No sabes cuánto siento haberte dejado así. Ay, David, entiende. Me abandonaste en un maldito hospital. ¿Qué estás haciendo? No sé, se oye espantoso, pero hay una razón. Tú no sabes nada de mí, ni de lo que me hace más feliz. Lo siento, no quería herirte. No te preocupes por él, es el grupo. Solo, escúchame. ¿Qué hiciste? Solo, olvida a este hombre. ¿Qué haces? Escúchame. Yo sé que sigues amándome. Mira, aquí. Aquí dice. Dice que me amas. Que yo te amo y que no debemos estar juntos. Lo dice este libro, pero yo sé que debemos estar contigo. No sé de qué estás hablando. ¿Qué es lo que sucede? No me importa lo que pase. Quiero estar toda mi vida contigo, aunque eso no dure tanto. Ya no es excuso. Llama al equipo de intervención. Diles que es un reinicio, mirá el uno. El señor Thompson desplegó el equipo de intervención. Solicita un permiso de reinicio de emergencia. Yo lo llevaré. ¿Por qué te están siguiendo? Ellos quieren reiniciarme. ¿De qué estás hablando? No te he mentido nunca. ¿Por aquí? ¿Esta por aquí? Te amo, Elise. Tengo que mostrarte algo. Tú mereces saber. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Diles, tenemos que irnos. Hay otra puerta por acá. Lo encontramos. Sexta avenida. Conténganlo. No, espera. No puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero aquí, solo tienes que saber. Te los están persiguiendo. Debes confiar en mí. Necesito que confíes. Espérate. Gracias. Ven. Aquí, aquí, aquí. Busca otra puerta. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí, David? No, no, Elise, lo siento. ¿Cómo hicimos eso? De verdad lo siento, tranquila. ¿Cómo hicimos eso? Escucha, esas puertas les pertenecen a los hombres que nos siguen. ¿Quién es hoy? No sé cuál es el nombre, pero ellos quieren alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo nuestro les afecta? Escucha, ellos te lesionaron todo por lo que te esforzaste toda tu vida. Todo se acabaría si te quedas conmigo. Fue por eso que te dejé en el hospital. No lo entiendo. No tiene sentido. No estamos mal. No estamos mal. ¿Por qué creen que es un error? El libro. Su libro. Pero ¿qué tal si busco al que lo hizo? Escucha. Si quieres cruzo desentrada. Solo. Jamás me verás ni a los hombres que nos siguen. O puedes venir conmigo y... Y no sé qué hay del otro lado. Pero sé que estarías conmigo. Y es lo que he querido desde el primer momento. Te acompañaré. Eso es. Toma la otra. Mírala a tu izquierda. Aquí está. No puede ser. No puede ser. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Harry Mitchell, a la oficina del supervisor. De inmediato. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Registren el lugar! ¡Gracias! ¡Luego! ¡No, no, no déjen de no! ¡More Duición! No, no. ¿De verdad creíste que llegarías al superior? ¿Cambiando tu destino al hacerlo? ¿Escribir el tuyo? Esto no funciona así. Y te dije por qué. Tengo un mensaje para usted. Está claro. Incluso Thompson tiene un jefe. ¿Carrie? ¿Tú eres el superior? No. Aunque lo has visto a él o a ella. Lo han visto todos. El superior se presenta en diferentes formas a todo el mundo y las personas casi nunca notan cuando pasa. ¿Y eso es una prueba o qué? Algo así. Todo lo es. Para todo el mundo. Incluso los del Buró de Ajuste. David, lo arriesgaste todo por Elise. Y Elise, cuando cruzaste la puerta en la Estatua de la Libertad, también lo arriesgaste todo. Pero me inspiraron. Parece que también inspiraron al superior. ¿Es sobre nosotros? Sí. ¿Qué es lo que dice? Dice que esta situación que floreció entre ustedes es una seria desviación del plan. Y el superior lo reescribió. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos para ellos? Temerosa de explorar cualquier otra. Pero de vez en cuando aparece gente como ustedes que derriba todos los obstáculos que les ponemos. Gente que descubre que el libre albedrío es un don que jamás sabrán usar si no luchan por él. Creo que ese es el verdadero plan del superior. Que tal vez, un día, nosotros no hagamos el plan, sino ustedes. Gracias. 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 Gracias.